La muerte de un hijo es un trauma que desafortunadamente afecta a muchos padres, y el hecho de que tengas mucho dinero y una gran fama no te hace exento de vivir algo así. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a Cristiano Ronaldo, quien ha descrito la muerte de su bebé recién nacido como el peor momento de su vida en una reveladora entrevista con Pierce Morgan. El futbolista de Portugal y su pareja Georgina Rodríguez revelaron trágicamente que su hijo recién nacido, llamado Ángel, había muerto durante el parto el 18 de abril, pero su hermana gemela, Bella, sobrevivió y actualmente se encuentra creciendo y disfrutando de su nueva familia. Sin embargo, en la reciente entrevista de Cristiano, el futbolista reveló que Ronaldo agregó que guarda las cenizas de Ángel cerca de las de su padre, en una capilla de su casa. Hablo con ellos todo el tiempo y están de mi lado, agregó. Sabes, me ayudan a ser mejor hombre, mejor persona, mejor padre, y es algo de lo que me enorgullezco, el mensaje que me mandan, especialmente mi hijo. En el video podemos ver a Ronaldo dejarse llevar por las emociones durante la discusión con Morgan sobre la tragedia, y agrega cómo lloró junto a su hijo mayor, Cristiano Jr., cuando les dio la noticia de la muerte de Ángel a los otros niños. No obstante, la forma en la que le dio la noticia a su familia fue realmente muy conmovedora, pero tardó una semana para explicarles que el otro bebé estaba en el cielo. Sin embargo, ese pequeño ángel sigue formando parte de sus vidas, pues los niños dirán que han hecho cosas por él y señalarán al cielo. El futbolista también confesó que cree que el trauma de perder a su hijo recién nacido los acercó a él y a su novia como resultado. Agregó que tuvieron momentos difíciles, pero se dieron cuenta de que también tenían que ser felices por sus otros hijos y por tener a Bella. Ronaldo explicó que nunca esperó estar feliz y triste en el mismo momento, algo que dijo que era difícil de explicar y dijo que era una locura. Continuó diciendo que no sabía qué hacer y no podía definir cómo se sintió en el momento después de perder a su bebé. No obstante, el dolor de perder a un hijo lo hizo sentir más amor por Georgina y sus hijos como resultado. Pero agregó que su bebé Bella, la otra gemela, que ahora tiene seis meses, es una niña espectacular, hermosa y están muy orgullosos de ella. De hecho, la pequeña llegó a completar su amplia familia que consta de cinco niños en total, aunque de Cristiano y Georgina solo son dos pequeños. Gracias. 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 Gracias.